Muy buenas chicos, soy Nian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues voy a crear el castillo de Bedrock Puesto que en el vídeo anterior de castillos me dijisteis que lo hiciera de obsidiana Pero bueno, de obsidiana es uno que ya había hecho anteriormente Así que digo, bueno, para cambiar un poquito vamos a hacerlo de Bedrock Y me voy a enfrentar a Chucky o Chucky, como más os guste, Titán Porque no lo he hecho Titán todavía y creo que puede ser bastante impresionante Ver al típico muñequito de Chucky ahí que es pequeño Tiene mala leche, pero es pequeño Pero aquí verlo enorme Así que bueno, enorme y con su cuchillo gigantesco Por cierto, Gruñona, ¿qué tal estás? Bien, ¿no? Ya me lo ha dicho Aquí en el cofre como veis tengo pues como siempre armadura para defenderme luego Porque voy a estar en survival para enfrentarme a él El cuchillo de Chucky, eh, que también hay para cuando vengan pues zombies y cosas pequeñas Y para los, eh, pues Chucky's titanes Pues el lanzamisiles nuclear Puesto que tienen mucha vida y ya sabéis que es lo único Que me sirve para llegar a matarles, la verdad Aunque bueno, coger el cuchillo seguramente me le haré a tortas con ellos Entonces, como veis tengo por aquí ya materiales pues para ir creando poquito a poquito la base Así que nada, vamos a comenzar Ya mismito, por cierto, ¿cómo vamos de día? Vamos a hacer si acaso de día para tener el día completo, vale Que no nos moleste mucho Bueno, en fin, comenzamos por aquí chicos Primero de todo voy a colocar Si acaso la, el acceso, vale Para ya tenerlo ubicado Y lo vamos a poner en bedrock Ya sabéis que esta puerta la puedo llegar a, ahí está Bueno, la bedrock no es que sea lo más bonito, vale Pero bueno Yo creo que puede quedar más o menos guay Y por cierto, hoy he pensado Que no, es una cosa que no suelo hacer mucho Eh, poner un par de torres a cada, bueno Una torre a cada lado, a ver Dos, tres, cuatro, cinco Y por cierto chicos, ¿qué estáis pasando? ¿Cómo estáis ya sobrellevando el frío? Porque macho, bueno Aquellos que estéis en época de invierno Porque sé que en algunos países como Argentina Creo que ahora mismo estáis en verano, ¿no? Si no me equivoco, ya me lo diréis en los comentarios Pero, madre mía, tú el frío que pega aquí Pero, a mí me gusta el frío ¿Sabéis? Es una época entrañable para mí A mí, ya lo he dicho más de una vez Pero a mí la Navidad, como que me gusta mucho ¿Sabéis? Y lo típico del frío Me acuerdo cuando estaba en el colegio Eh, que yo que sé Algún día el típico día pues que Que te saltan las clases, vamos Que no vas al colegio Porque es que estoy un poquito malillo y tal Haces así como que te ases un poco Y no vas a clase Entonces, claro Me quedaba todo el día en casa Ahí Eh, con la mantita Es que era lo mejor, chaval Día ahí, todo el día ahí Con la mantita en el sofá Viendo los dibujos Y todo el día La verdad, es que no me ponía ni me vestía Todo el día con el pijama Yo era así Era lo mejor, la verdad Unos días increíbles Eso de estar todo el día en pijama Anda que nos mola, tío Es como que, bah, paso de todo Te tapas con la mantita ahí calentito Con tu, yo que sé Con tu leche Tu, bueno, bueno, bueno Increíble Vale Vamos a continuar colocando todo esto por aquí Estamos haciendo las torres de momento Espero que aquí no se coloque Es que lo quiero dejar abierto Porque me gustaría por dentro Poder subir A lo alto Diréis, ¿y esto por qué lo has colocado? Yo que sé Por hacer bonito De hecho, aquí Vamos a crear ventanales ¿Vale? Así en morado Porque recuerda un poco Yo creo que al Al Ender Dragon ¿No? Yo que sé La verro con eso Pues queda bonito O eso creo yo Y aquí Podemos hacer lo siguiente Y es colocar aquí Otra ventana Fijaos El móvil vibra Pues genial Me llama la gente Soy un tío solicitado No, en verdad no Vale Eso por aquí Y por aquí Pues lo mismo Vamos a quitar esto Y vamos a colocar por aquí Más ventanales Simplemente pues Por decorar un poco Tampoco vamos a matarnos más Hacemos hueco a gruñona Uf Creo que me he pasado de grande el castillo Vale, es igual Nosotros Un castillo grande Porque va a hacer tonterías ¿Sabes? Cosas pequeñas Eso para los apocalipsis Que por cierto Si veo que este vídeo Es muy apoyado ¿Vale? Recibe bastantes likes Eh, mucho cariño Y comentarios Pues seguramente Mañana incluso Os traiga otro Aunque no un castillo Sino apocalipsis Contra unos titanes Que creo que os pueden molar bastante Que también tengo ahí En mente hacer Así que bueno Ahí, ahí os lo dejo Lo dejo en el aire Venga Continuamos Gruñona sigue gruñendo Porque es que si no No se llamaría Gruñona Se llamaría Yo que sé Eh, Chocobo Feliz Y ese no es su nombre Es verdad Ella es gruñona Ella tiene que quejarse También me gusta que se queje Porque así, pues oye Discuto con ella Hablamos y esas cosas Lo malo es que No tengo otros bloques de Bedrock Así como en otros apocalipsis Si que he tenido, digamos que Diferentes tipos de bloque De ese material En esta ocasión Solo tengo este bloque de Bedrock Pero bueno Es Bedrock ¿Sabes? Tampoco hace falta yo creo que Que más historia, ¿no? De hecho lo bonito Es que tenga este bloque ¿No? Que sea con este bloque Que sea como que el El mítico Así queda desde el interior Vale, vamos a parar un momentito Para que lo veáis ¿Qué pasa, gruñona? ¿Te gusta el castillo? Te está gustando, ¿verdad? A la verdad que no está mal Oye Si es que a veces me lo ocurro Cuando me pongo No hay quien me pare Uy, pues queda bonito desde fuera Parece como una pieza de castillo O rollo Un castillo fantasma, ¿no? Un castillo de 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 Bowser O de Mario Bueno, se va El castillo De los fantasmas de Mario Vale Entonces, colocar estandartes también Pero en otro momento Ahora mismo lo que quiero Es Colocar aquí Las típicas torres De hecho que lo voy a hacer así Vale Ahí está O sea, las torres Ya me entendéis, ¿no? Los salientes de la torre Vamos Vale, esto por aquí Esto lo vamos a dejar así Para poder cruzar O que, o que Está quedando bonito y todo, ¿eh? Oye, de verdad Es que a veces Me sorprende a mí mismo De La Originalidad de mis castillos No, en verdad no Ahora sí que sí Está igualado Me ha costado lo mío Pero está más o menos igualado Ok Y ahora Vamos a hacer lo mismo Pero En la parte frontal Claro ¿Cómo no? ¿Cómo va a quedar bien, verdad? Es absurdo que me quede bien Siempre, siempre Tiene que quedar mal, tío Anda tú Que no está bien hecho No está simétrico, tío No está simétrico Es verdad Aquí hay dos huecos Y aquí hay uno O sea, qué cagada, chaval Bueno Vaya cagada más importante Ostras, tú Hombre Se solucionaría No, no sé No tiene solución Bueno, no se nota mucho Vale Me ha quedado asimétrico Pero no importa Vale Y ahora ya con las dos torres colocadas Digamos Y funcionales Digamos que puedo acceder a las dos torres Pues vamos a colocar Unas antorchitas Para que iluminen un poquito Ah, si acaso aquí Uy, se pone a llover Vaya tú Que, que, que gracia Vamos a hacer de día Porque no, no me gusta Que llova así Vale Hombre, las antorchas Yo creo que para que contraste un poco Ya que hemos puesto los ventanales así Podríamos colocar así como en lila Hombre, no, no es la mejor elección de mi vida Pero bueno Servirá Vale Esto sí Y aquí yo creo que vamos a hacer incluso lo mismo ¿Vale? Mira, una antorcha aquí en el centro Muy bien Pues así tenemos el asunto Incluso creo que queda guapo Que lo deje así Porque como veis hace Eh, la figura esta En blanco alrededor Y le da como que un toque diferente ¿No? Bah Se ve curioso Vale chicos Pues hecho esto Ahora sí que sí Lo único que me queda por hacer yo creo Aparte de alguna decoración interior Si es que quiero Que todavía no sé si colocaré Es venir por aquí Coger los estandartes Y empezar a distribuirlos Para que ya sea Oficialmente un castillo Porque es que si no Pues no es del todo un castillo ¿Sabéis? Es como un castillo a medias Sin estandartes ¿Qué clase de castillo es esto? Vale Antorchas Que no he colocado antorchas por aquí Vale Estas van a ser así Y en lila también Así queda actualmente el castillo Está bastante chulo Un poco asimétrico La zona central Pero bueno No pasa nada Más o menos Pues yo creo que Que ha quedado bien Y por el interior Tampoco creo que coloque Nada del otro mundo A ver Vamos a colocar la zona del trono Que me gusta a mí Colocar la zona del trono Y puede quedar más o menos guay Es un trono pequeñito Pero oye Yo creo que servirá Y como digo Hace el dibujito este así De la alfombra Que me mola bastante Como queda He pensado Colocar aquí Unas luces de pie Que aquí no funcionan Bueno Las ponemos aquí en el lateral Ya esto Y un poquito de sangre Porque esto yo creo que puede dar un toque Así como que muy Muy sangriento ¿Verdad? A todo Ya que estamos contra Chucky y tal La sangre pues siempre mola A veces Siempre no Pero a veces sí Se hace de noche Así que creo que voy a dejar ya Que se haga de derecho del todo Porque vamos a comenzar ya Simplemente me queda colocar esto Por colocar ¿Vale? Porque ya sabéis que los titanes Pues como que Son un poquito tontitos Y no vienen No pasan Y aunque pasen No se hacen gran daño Que digamos Pero los zombies que vengan Sí Sí me interesa que se hagan daño Así que Lo dejamos Y por aquí Pues esto también por aquí ¡Hala! Y nada chicos He hecho todo esto Ahora sí que sí Me voy a colocar en survival Vamos a quitar toda la porquería Que la puedo dejar aquí mismo Alimentar Me da igual Ahí está Game mode S Cogemos Todo lo que hay En el cofre Nos equipamos Y chicos Que comience La batalla Ahí están los titanes Como veis Todos liberados Así que podemos comenzar Madre mía Tu gruñona Tranquila Vale Te protejo Vamos a subir No, 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 no Vamos a subir por una de las torres Ya que las he colocado Vamos a darle uso ¿No? Porque si no ¿Para qué las has hecho mían? Ahí está Venimos por aquí Y vamos a empezar a enchufarles Y cuidadito Porque empezarán a aparecer también Un montón de zombies Que vendrán a matarnos A saco tío A saco Nosotros Tontería en la justa ¿Sabes? A misiles nucleares Y ya está Y que se quite lo demás Vale, comete eso Son un montón Por cierto Como digo Pensad que No pueden verse Muchos más titanes Porque minecraft No me lo permite Pero Son lo más titanes posibles Dado que son muñecos ¿Sabes? Son muñecos Son muy pequeñitos Así que A diferencia Digamos que son gigantescos ¿Vale? Lo más titanes Que se puede Ahí está chicos Creo que estoy reventando Demasiado Estoy reventando Demasiado a la tierra Vaya tonta Te acabas de pegar Bien Y no voy a poder Luego ni caminar Así que vamos a por ellos Uy, espérate Spawn point Spawn point Y me voy a por ellos de cabeza Spawn point colocado Gruñona Quédate aquí quieta Ahora mismo vengo Tengo que solucionar esto No te preocupes Esta guerra es mía Vamos a por ellos Vamos, vamos, vamos Vamos chulitos Oh, vaya tonta Que te acabo de enchufar chaval Mira, mira Tienen cuchillos como el mío Que es el de cuchillo de Chucky En verdad Es el de ellos Pero quiero decir Que es mucho más grande Que el mío ¿Sabes? Es como que Como que a escala A escala titán Mira que grande tío Mira, es que son enormes Vale Vamos, te me mueres Ojo Te me mueres tú Yo he venido a suicidarme La verdad He venido a darlo todo Me da igual morir No me importa la vida Vamos, vamos Que no puedo acercarme Veis, veis Van como lagueados Tú, es que son tan grandes Que laguean el mundo, eh De verdad Vale, vale, vale ¿Cómo estáis pillando? Hola Si os fijáis Les cuesta mucho matarme ¿Por qué? Porque tengo una Fijaos la escafandra que llevo encima, eh Realmente llevo una armadura Ultra cheta ¿Por qué? Porque Chucky Es mucho Chucky Hace mucho daño Y claro No me la quiero jugar tampoco A morir de un solo golpe Entonces me ha puesto una armadura Bastante potente Pero es que Mira, mira, estoy debajo de ellos Dios, que son enormes Fijaos mi tamaño Al lado de ellos Madre mía, tú Vamos, vamos Ostras, 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 ostras Bueno, 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 bueno Que me están pegando entre todos Me están haciendo Madre mía, tú La que me están dando Vale, tranquilos Pues los estoy reventando Mira, si voy a tirar un misil En toda la cara ¡Hola! Ese misil me ha gustado ¿Ves? Otro ¡Uy! Ha muerto uno Ha muerto uno, eh Vale, vale, vale Significa que Les he hecho Fijaos, fijaos, fijaos Les he quitado bastante daño Con la espada, eh Bueno, con la espada Que digo espada ¡Hola! Con el cuchillo de Chucky Pero lo tengo reventado Por cierto ¡No! Vamos, ven, ven, ven Chulo Este viene a por mí, eh Este Chucky es el El Chucky más loco de todos Toma, chaval Has caído en mi trampa Es trampa para Chucky Fijaos ¿Ahora qué, eh? Ahora no eres tan chulito Me pega desde Desde la otra punta De los pinchos Ojo, aquellos controlados Vale ¿Qué te pasa, tío? Estás muy pesado ¿Por qué sois tan violentos? No lo entiendo Vamos a ver ¿Qué os ha hecho la vida? ¿Para qué sois tan malos? A este no voy a poder tirarle misil Porque está aquí en casa Y claro Voy a reventar toda la casa Voy a matar a gruñona Y no Eso no lo queremos tampoco ¿Qué me dejes? ¡Hala! Toma Te he matado a cuchillo, chaval Que soy una fiera Salvaje Del bosque oscuro De Gondor A ver Vamos Uy, creo que no les he dado ¡Vamos! Ahí estamos, chicos Los vamos matando Creo que no les quedará Demasiada vida Puesto que les he pegado Una paliza a cuchillo La verdad, bastante importante Yo creo que bastante importante A ver Míralo Vuestro hermano ha pillado Vosotros Corréis el mismo destino Lo siento mucho Venga Os morís Oye ¿Por qué no aparecen? Ah, porque están pacíficos Soy medio tonto, tío Uy, ¿y ese ruido? Llevaba todo el rato en pacífico Y yo digo ¿Por qué no aparecen zombies? Si habitualmente esto está infestado de zombies Vale, porque están pacíficos Bueno, chicos Da igual No pasa nada Lo importante eran los chukis Así que lo demás en verdad Da un poco igual Es como que Como que auxiliar Vale, chicos Uy, mira todo esto Hemos matado al último No queda ningún chukis ya Vamos a matar a este Ahí está Explota Explota, crack ¿Y vosotros qué queréis? ¿Otro misil? Pues me lo pedís y lo tenéis Vale Y el cuchillo está roto Vamos a reventar a este tío Vale, chicos Y nada Hasta aquí El apocalipsis en el castillo Contra Bueno, contra los chukis titanes La verdad que ha estado muy guapo Me ha molado bastante Como os digo Se eran muy fuertes Pero Me ha parecido curioso Que viniera uno de ellos hasta aquí Y no sé Ha estado entretenido La verdad Chiqui Iba a decir Chiqui Gruñona ¿Cómo estás pequeña? ¡No, un creeper! ¿Qué hace ese creeper aquí? ¡No! ¡No, no, 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 no! Mira, me explotas al lado del gruñón Y me la matas Y te juro que reviento Todos los creepers del mundo, chaval ¿Estás bien, no? Vale Pues no sé de dónde ha salido Ese creeper, la verdad Pero bueno, en fin Aquí me despido En el trono Como no podía ser de otra forma Espero que os haya encantado El vídeo de hoy, chicos Cualquier like y comentario Ya sabéis que se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Me quito de esto para que me veáis Y hasta pronto ¡Chao, chao! En el trono El trono del rey